La gastronomía peruana tiene un valor indiscutible, pero el consumo excesivo de ciertos platos populares puede generar problemas en la salud. En el Día Mundial de la Alimentación es bueno recordarlo. ¿Qué platos peruanos no deberíamos comer tan seguido? La carapulcra. El balance de este plato, muy popular en diferentes celebraciones, no es bueno. No tiene proteínas y es alto en grasas y calorías. Este plato debería comerse una vez cada 15 días y siempre y cuando nos encontremos sin problemas como la diabetes o enfermedades cardíacas, pues la mayoría le pone el famoso chanchito para que le dé sabor, pero no como fuente de proteína. Pollo a la brasa. El problema de este famoso plato, probablemente el más consumido por los peruanos, son las papas fritas. De por sí, 100 gramos de papas tienen 60 calorías. Al freírlas, esto se duplica. Arroz chaufa. Cuando pides este plato en un chifa, la porción suele ser grande. Y el problema es que el arroz chaufa tiene demasiados carbohidratos. Si a esto le sumamos que normalmente está acompañado de un guantán, se hace menos saludable todavía. Platos a base de fideos. Es conocido que los fideos tienen muchas calorías, por eso la clave es saber cuánto comer. Además, el problema con este ingrediente es que se acompaña con pastas grasosas poco saludables. Papa rellena. El problema de la papa rellena es el siguiente. No da espacio para las verduras, porque es relleno básicamente de carne y además se utiliza aceite para freír. Ya lo sabes, la idea no es dejar de comer estos platos, sino hacerlo con moderación.